Estamos aquí en... ¿Grabando? Graba Robin, graba Robin Eso, Robin justo Ay, sí, esto es boco El otro día, Monroy, me confundí Estaba en... Empecé a sacar la matrícula Y que me hicieron Toma, le hace la foto, la foto Yo, Juan, la foto Y que agarres un poco así Así no, no voy a curar Deja, voy a ver si están allá o qué onda Quiero recoger aquí, qué onda, Monrisa Sí, güey, yo creo que sí vamos a recoger Yo no tomo tus zapatos, no, no, no ayudaron Ayúdanos La cobijas Todo, güey, pues todo ¿Qué? Mira, están que tres toques para la... ¿Eh? Para la lancha No sabía Pues todo wey La cobija dobló a la mitad y la parte... Las llaves y las llaves me las quedo ¿Qué onda? ¿Las puedo grabar en televisión o no? En televisión Para subirles a Youtube Dile, dile Youtube ¿Las vas a subir a Youtube? 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 ¡No! ¡Hola! 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 ¡Estoy en Nueva York! ¡Hola! 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 y Ruben es el culpado en el mundo ¿Qué? ¿Qué? Ruben es el culpado ¿Qué? ¿La niña de la mochila? ¿La niña de la mochila? ¿La niña de la mochila? ¿La mochila? ¿Qué? 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 ¡Oh, yeah! ¡Rock and roll! ¿Wendy? 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 ¿Qué? ¿La niña de la mochila? ¿La niña de la mochila? Ahora sí, subete. ¿Por qué no jugamos con ella? Ella me pegó ayer. ¿Qué bueno? También ella me hizo así. Pero fuerte. ¿La niña de la mochila? ¿Qué? ¿Y también me pegó ayer? ¿Qué? 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 ¿Repeque? 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 ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Si? ¡Está tan malo! ¡Estaba llorando! Estamos en Youtube ¿Qué? Estamos vamos a ir, y si queréis ir a la piscina ¿Quieres ir a la piscina? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así que sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 1, 2, 3, 4, 5